Rubeco, ¿qué es esto? ¿Un teléfono? ¡No te hagas el gracioso, imbécil! ¡Me refiero a este mensaje de texto! ¿Mensaje? Pero, Gordi... Ya voy quitando tus cosas del armario, ¿sabes? Llévate esto, chaval... Y pensá bien lo que me vas a decir, ¿sabes? Gordi, pero te juro que nunca había visto este mensaje, te juro... No lo había visto, dame que te lo leo. ¿Amor? Anoche una vez más me demostraste... Cuánto me amas... Con la forma en que me hiciste el amor. Espero alguna vez te separen de ese animal que tenés al lado. Te amo. Amor, pero no entiendo. Yo ayer en la noche estuve acá acostado viendo el partido. Aparte, no tengo amante, Gordi. ¿Entonces qué es esto? Amor, calmate. A ver... Espera. Este celular no es mío, es tuyo. ¿Qué? Que no es mi celular, es tu celular. Ay... Qué raro, seguro se equivocaron. Claro, vos como siempre, nunca revisás las cosas, siempre peleás. Sí, sí, sí. Yo tengo que levantar toda esta ropa de nuevo, quítate. Ay, sí, perdón.